Videl, Videl. Papá. Ay, así es, soy tu papá. Con permiso, a un lado, voy a pasar. Disculpa, soy Gohan. Videl, llegó la cura para ti. Vete de aquí, niño, no tienes permiso de visitarla. Si tengo que pedirte que te vayas de nuevo, John. Pequeño infeliz. Gohan, ¿qué haces? Está bien, confía en mí. Solo toma una de estas, Videl, y te recuperarás muy pronto. Ya lo verás. Un momento, no dejaré que traten a mis pacientes con basura de la nueva era. No sé qué intentas hacer, pero más vale que te detengas. Yo las he comido muchas veces. No metas eso en su boca. Sí, funciona, está bien. Esto te sonará ridículo, Pero, pero, sé que puedo esperar cosas milagrosas de ti. Videl, creo que no lo estás pensando bien. Es un loco. Ansiado, ¿dejarás que haga esto? Sí, señor. Por favor. ¡Princesa! No, escupe, escupe. Bien, iré a ganar mi pelea. ¡Habrá paso! ¡Ah, debil lucho! Acabas de firmar tu sentencia de muerte. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¡Es adobrado! ¡Ah, ha, ha, ha! ¡Ah, ha, ha, ha!